Primera jornada bursátil de la semana y subidas en las bolsas europeas de en torno al 0,4-0,5%. Todas las plazas han empezado con importantes alzas tras conocerse este fin de semana la decisión de Donald Trump de no imponer finalmente los aranceles a México, aranceles que hubieran entrado en vigor este mismo lunes. Les decimos que todas las plazas han empezado con alzas pero es verdad que se han ido desinflando poco a poco. Ahora el IBEX 35 solo se revaloriza un 0,3% pero eso sí sigue muy cerca de los 9.300 puntos desde el punto de vista técnico. Hay que señalar que el IBEX 35 consiguió el viernes terminar la semana por encima de los 9.200 puntos de esa resistencia y por lo tanto las perspectivas ahora son optimistas. Dentro del selectivo español destacamos las subidas en ArcelorMittal y en Cia Automotive de en torno al 3%. Ambas compañías son muy sensibles a todas las noticias que tienen que ver con los aranceles. Le recordamos además que el sector automovilístico cayó con fuerza cuando Trump anunció esos aranceles sobre México. Además también está subiendo BVA en torno a un 2%. El banco ya lo saben tiene en México su principal mercado en cuanto a nivel de ingresos. En el otro lado, en el lado negativo del IBEX 35 destacamos a Mediaset España que se está dejando ya un 6%. El viernes la CNMV suspendió su cotización y a última hora de esa misma jornada ya con las bolsas cerradas se anunció la fusión entre la Madrid Mediaset y Mediaset España. Por cierto que Mediaset en Italia está subiendo alrededor de un 5% en el mercado continuo. Un día más destaca lo que está haciendo de óleo. Hoy se dispara un 22%. Mucha volatilidad en este valor tan poco líquido que en los últimos tiempos ha anunciado que de momento se salva de la quiebra. Respecto a los futuros estadounidenses a estas horas están subiendo un 0,4%. También optimismo al otro lado del Atlántico después del anuncio de Donald Trump sobre México. Además en el marco del G20 este fin de semana ha habido conversaciones que se consideran fructíferas entre los representantes chinos y estadounidenses de cara a llegar a un acuerdo.